Agradecerle enormemente de todo corazón a Buenalí Gerard, haber aceptado la invitación. Ella se encuentra actualmente en Francia. Y, digo, tenemos una diferencia de horario prácticamente de ocho horas y le agradecemos mucho que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Buenalí. A nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Reducción Civil, a nombre de la CEPRO y de la Universidad Ducen, pues damos inicio a esta importante conferencia de una persona que no nada más no va a hablar de resiliencia, sino que la ha vivido de manera personal y ha logrado salir con mucho éxito después de los sismos de 2017. Y, bueno, para seguir con el método que se está utilizando, pues se dé la palabra al maestro Daniel Ríos Reina, quien será el moderador de la reunión a partir de que presentará a nuestra invitada. Muchas gracias de nuevo, Buenalí. Gracias. Daniel, ¿tienes cerrado tu micrófono? Sí, sí, tienes cerrado. Perdón, ahora sí. Quiero agradecer a todos ustedes por estar acompañándonos en esta mañana. Quiero rápidamente, antes de que se pase, nada más voy a compartirles la presentación de nuestra amiga. Gracias. Listo, pues ya lo tenemos. Un segundito. Muy bien. En el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Arribles y Protección Civil, así como la Universidad Ducense, virtual y ACPROC, como ya lo comentó ahorita nuestro presidente, Mariano Catase, les damos la más cordial bienvenida a esta que es la ponencia denominada Resiliencia para Todos desde el mundo cero. Nos comparte Buen Gerard, que es emprendedora de origen francés, su empresa genera más de 120 empleos directos e indirectos en México, y agrupa dos marcas, SSPIC, una escuela de idiomas con enfoque en el segmento corporativo y responsable, una agencia de responsabilidad social. En 2010, Buen representó a México en las negociaciones internacionales para la creación de la norma ISO 26.000 de responsabilidad social. Es autora del prólogo de la primera edición latinoamericana del libro Lo Bueno Funciona, de Cibic Kotler. Buen es sobreviviente del sismo del 19S, durante el cual el edificio Álvaro Obregón, en el cual operaban sus oficinas, se derrumbó. A raíz de esta crisis personal y empresarial, escribió su primer libro sobre la residencia en los negocios del Minuto Cero. Te damos la más cordial bienvenida, Buen, y te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Daniela. Y muchas gracias, Mariano, por esta invitación, tanto del colegio como de HEPROC y de CIMENS. Es un honor, la verdad, estar aquí con ustedes. Veo muchos amigos conectados. La verdad es que, pues, desde unos meses he tenido la oportunidad de entrar a este mundo de la gestión de riesgos. Me han enseñado muchísimo y por eso me da tanto gusto y tanto honor estar con ustedes, porque ya me toca, de alguna forma, regresarles algo de lo que me han enseñado. Voy a lanzar mi presentación. Espero me escuchen bien. Listo. Entonces, pues, como empresaria, la idea de invitarme al día de hoy es tener esta plática con ustedes, no como experta. Muchos de ustedes son expertos en gestión de riesgos, son expertos en protección civil. Yo soy experta en responsabilidad social, pero, Luke, no es de esto que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, más bien lo que quisiera es abrir como la conversación hacia el tema de la resiliencia y, en particular, de las crisis empresariales. Entonces, la resiliencia es un tema que, finalmente, pocas personas todavía entienden. Creo que se está poniendo mucho de moda ahora con esta pandemia del COVID-19. Pero creo que es muy importante que seamos conscientes de que muchas personas nunca han vivido una crisis empresarial tan fuerte. Y creo que eso es un poco el punto de partida de la reflexión, de la resiliencia para todos desde el minuto cero. ¿Qué es el minuto cero? Bueno, es el título de mi libro porque, desde mi opinión, es el momento en que empezó el resto de mi vida. Es el momento en que supe que nada nunca iba a ser igual. Y creo que, pues, para todos ese minuto cero es el momento en que empieza la crisis. Nos toca, nos pega y se revienta nuestro estómago de estrés, de miedo. No sabemos por dónde y hasta tenemos, tal vez, dificultad de encontrar quién nos entienda. Pero esto puede pasar varias veces en una vida. Y entonces, quisiera empezar como presentándoles mis crisis a lo largo de mi vida de empresaria. Porque lo que no quiero que piensen es que, finalmente, mi historia no puede ser su historia. No quiero que piensen, ah, pues, qué bonita plática. O sea, pobrecita lo que vivió. Pero no me pongo en sus zapatos. Su crisis fue diferente y, además, es extranjera. No me identifico. Y lo que les quiero compartir es que yo soy como ustedes y ustedes son como yo. Somos muchos empresarios. Somos, tenemos nuestro autoempleo como consultores. Somos directivos en empresas o en otros tipos de organizaciones, en universidades, en gobierno, etc. Y a todos nos ha tocado crisis y nos va a tocar crisis. Cuando perdí mi primer empleo, pues, decidí con mi socio emprender. De hecho, él me empujó para que emprendiéramos y no nos fue bien. Yo tenía 24 años y mi socio, esposo, me convenció de que le siguiera en esta aventura. Y, total, que no nos fue bien como empresarios, como consultores en aquel momento. Y el refri estaba, pues, vacío después de unos meses, después de que perdiéramos cada uno nuestro empleo. Y fue nuestra primera crisis de ese minuto cero en que tú sabes que tus ahorros no van a durar por mucho tiempo. Y que necesitas encontrar una solución sí o sí porque ahí se te acaba. Entonces, o encuentras trabajo o encuentras una súper idea para reinventar tu negocio, pero algo tienes que mover. Ya no tienes recursos. Entonces, a mí me pasó. Me pasó y fue muy difícil. Fue un periodo de mucho cuestionamiento. Pero, pues, no abandonamos. Unos años después, ya que habíamos rentado una oficina. Este es mi socio, esposo, Nicolás. Entonces, habíamos rentado unas oficinas, ya teníamos colaboradores y nos clausuraron. ¿Por qué nos clausuraron? Por un tema absurdo de trámite, papeleo, que no hizo nuestra dueña. O sea, nosotros no teníamos nada que ver con eso. Rentábamos oficinas. Pero, finalmente, pues, nos pegó. Porque, pues, cuando clausuran, claro que los que están impactados, si bien es el dueño que no tiene su renta, pues, también es el que está rentando. Entonces, tuvimos media hora para salir con lo que podíamos agarrar. Y en media hora, pues, agarramos lo principal, las computadoras, algunos teléfonos y, pues, ya. Entonces, pues, en esa crisis, de alguna forma, perdimos nuestros activos. Porque, ya que clausuraron atrás de nosotros, pudimos volver a entrar en estas oficinas un año después. O sea, nos tardamos un año en recuperar todas nuestras cosas. Entonces, pues, éramos una empresa en la que en el momento teníamos como cuatro años, más o menos. Entonces, pues, volver a invertir, encontrar oficinas, adecuarlas a nuestra necesidad. O sea, fue toda una crisis. O sea, media hora después estábamos en la calle con nuestros empleados. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo manejas el estrés? ¿Cómo logras que tu equipo, pues, siga motivado, no espantado? Que acepte unas condiciones de trabajo raras. O sea, de hecho, nos fuimos a nuestro departamento y empezamos a trabajar desde nuestra sala. Entonces, una situación que en el momento parecía que lo perdíamos todo, que era lo peor que nos podía pasar. Esta foto, pues, claro, estamos felices porque es un año después cuando volvieron a abrir. Unos años después, un colaborador nuestro. Somos una empresa familiar, o sea, con un equipo bastante reducido. Si bien creamos, más o menos generamos unos 100, 120 empleos en la oficina administrativa, digamos, somos solo 20, 20, 25. Y falleció una persona que era sumamente joven, de estos grandes talentos que quieres hacer crecer dentro de tu organización. Y un fin de semana tuvo un accidente de autobús y falleció. Entonces, fue un enorme golpe personal, o sea, ese duelo, pero fue también, pues, toda la gestión de cómo regresas el lunes después del fin de semana. Cómo regresas el lunes y lo tienes que anunciar a los integrantes del equipo. Cómo gestionas ese ambiente, ese ambiente laboral, la ausencia, pero también la operación que tiene que seguir de alguna forma. Entonces, tienes que como que encontrar el equilibrio entre estas situaciones de duelo y de tiempo personal versus el no abandonar la operación. Unos años después, bueno, de hecho, no unos años después, de hecho, justo después, cuando fallece nuestro colaborador, me da un golpe sumamente fuerte. Y lo que no sabía es que yo estaba embarazada y probablemente haya impactado el estrés. O sea, quién sabe, pero los ocho meses siguientes estuve en la cama. Entonces, un embarazo sumamente complicado, seis meses en amenaza de aborto, o sea, a seis meses de embarazo todavía yo no sabía si realmente iba a tener un bebé. Entonces, mucho dolor, mucho estrés, pero también una empresa que gestionar y no puedes parar. Entonces, tuve que aprender a liderear desde distancia, o sea, desde mi cama, sin poder estar en la oficina con mi gente. Es una situación, pues, también personal complicada, donde uno piensa, o sea, todo lo que había vivido antes no era nada. La verdad es que ahora estoy muy perdida y ya no sé por dónde, ya no sé cuáles son mis prioridades. Y finalmente, una última foto, que es la foto de mi hija, que nació bien, pero todo eso para decir que las crisis no sabemos ni cuándo empiezan ni cuándo terminan. Lo más probable es que, pues, empiecen desde, o sea, de hecho, un amigo conectado, Denise, la Denise, siempre dice, pues, empieza la residencia desde la creación, desde que ni siquiera estamos nacidos, desde que estamos en el vientre. Y creo que el caso de mi hija es definitivamente ese, tuvo que pelear para nacer, nació, cuatro meses después estaba en el edificio de Álvaro Obregón cuando se cayó. Entonces, creo que la residencia empieza desde muy temprano y las crisis nos pueden tocar en cualquier momento. Entonces, pues, yo los quiero invitar, aunque no los puedes escuchar, desgraciadamente no nos podemos tomar un café en este momento juntos, pero yo les invito a pensar en ustedes. ¿Cuándo ha sido su último minuto cero? O sea, ¿cuándo ha sido su minuto cero más reciente de que nuevamente les revolvió el estómago y les dio un estrés tremendo? A lo mejor están en ese momento para que entonces juntos podamos hablar de residencia personal y de residencia organizacional, pero teniendo en mente lo que cada uno estamos tratando de resolver al día de hoy, porque hay muchos retos con esta pandemia. Finalmente, pues, ¿qué es lo que hace que muchas personas, como yo, pero como muchas otras, logremos salir adelante? O sea, pasar por situaciones que uno ni podría imaginar, pero también situaciones solo complejas, estresantes, tristes, y sin embargo salimos adelante. Entonces, ese tema es este tema de residencia. No es que seamos más fuertes, no es que seamos más inteligentes, no es que seamos mejor para relativizar. O sea, creo que es nada más un tema de esa capacidad de resistir, de adaptarse positivamente a los golpes, a las situaciones adversas. Y yo le añado siempre buscando trascender, porque finalmente no se trata de regresar al punto de inicio en el sentido de que ya pasó nuestro minuto cero. Y el minuto cero es el momento que indica que ya nunca más las cosas serán iguales. Entonces, ¿para qué buscar, pretender regresar a un momento que ya pasó? Entonces, necesitamos adaptarnos, transformarnos y finalmente, pues, trascender, es decir, ir más allá. Nos merecemos buscar lo mejor. Como les decía, la resiliencia es poco entendida. O sea, yo les comenté varias veces que nos vimos con varios de los amigos conectados, que era una palabra, o sea, si de por sí el español no es mi idioma nativo, era una palabra que yo nunca había usado. No hacía parte de mi vocabulario, la conocía, pero más de haberla escuchada sin conocer una definición. Y creo que es importante saber que mucha gente no la entiende bien, y sin embargo es una habilidad crítica, o sea, es una de las claves ante las crisis para justamente sobreponerse a situaciones difíciles. Yo creo que ustedes que están conectados, la mayoría, para no decir el 100%, entienden este tema, viven este tema todos los días, hasta lo venden en el sentido de que muchos de los servicios que muchos ofrecen, pues, es esto, ayudar a las personas, ayudar a las organizaciones a ser más resilientes ante cualquier tipo de situación. El tema de gestión de riesgos, el riesgo que sea, finalmente es esto. Ustedes están acompañando a estas organizaciones. Pero que tanto ustedes mismos como personas o como empresas, como organizaciones, lo han vivido. Y yo creo que con esta pandemia, de repente ustedes están al mismo tiempo los expertos que tratan de aconsejar a los demás, pero también son los que lo están sufriendo en el sentido de que, pues, ninguno de nosotros podemos escapar a esta situación. Entonces, yo les regreso la pregunta, ¿de qué tanto estaban preparados? Algunos de ustedes los conocí en el evento que organizó RISE en octubre, en octubre, y es lo que planteé al público. O sea, estamos todos reunidos, expertos en gestión de riesgos de desastres, pero realmente, ¿en qué momento nos hemos puesto a pensar qué tanto estábamos preparados nosotros mismos? Entonces, ante esta pandemia, ¿ustedes estaban preparados? ¿Tenían planes de gestión de riesgos? ¿Tenían planes de continuidad? O sea, hoy tienen en las manos todas las claves para poder seguir adelante, a pesar de este freno, esa recesión económica que solo está empezando. O sea, hoy estamos en México, en particular, estamos en contingencia, pero la recesión económica, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, eso es solo el inicio de la batalla, desgraciadamente. Entonces, es mucha presión para todos nosotros que somos empresarios, directivos, los que tenemos autoempleo. Son tiempos muy difíciles, donde hay mucha incertidumbre, mucho pesimismo, o sea, porque todo el mundo habla de estas pérdidas de empleo, de esta recesión para todas las empresas de la desaparición, disparición, perdón, desaparición de empresas, de muchas NIPIMES en particular, que si no tomamos acción ahora, si el gobierno no toma acción ahora, entonces desaparecerán muchas NIPIMES. Nuestros clientes cerraron o se fueron de teletrabajo, ya no necesitan nuestros servicios, o nos dicen que ya no los necesitan. Tenemos pagos pendientes, que quién sabe si nos lo vayan a pagar, quién sabe hasta cuándo los van a liberar. En fin, muchas preguntas en el aire que, desgraciadamente, nadie puede contestar y tenemos que vivir con ellas, y tenemos que ser resilientes, aunque todavía no veamos la luz al final del túnel. O sea, por experiencia, les puedo decir que definitivamente la resiliencia no es una carrera, no es un sprint, sino que es una carrera de resistencia. Tenemos que prepararnos de que esto pueda durar meses, y pues para eso, claro, está el ejemplo de lo que me pasó. O sea, ya les conté varias de las crisis empresariales, o sea, personales y empresariales que me tocaron vivir, y que a mí se me hacían que era lo peor, porque es lo que yo había vivido como empresaria, y de repente me pega una crisis todavía peor, que ni es imaginable. Todo se derrumba a mi alrededor, mi equipo de trabajo, pues varias personas fallecen, muchos se encuentran heridos, yo estoy herida, llegamos al hospital, o sea, me acompaña mi esposo al hospital, y lo último que me dice antes de dejarme para regresar a las ruenas de Álvaro Obregón es, lo que no mata, vuelve más fuerte. Y en ese momento, o sea, casi le pego de regreso, así de, ¿cómo me puedes decir eso ahora? Pero la realidad es que ya que el tiempo pasa, y que poco a poco el dolor, pues, va bajando, que uno acepta la situación, la enfrenta, se transforma, trasciende, pues sí, lo que no mata, o sea, la verdad, vuelve más fuerte, y es el tema de aprender de las crisis. Pero pues en ese momento, mi primera decisión fue abandonar, o sea, yo no veía cómo iba a levantar mi empresa de eso. Mi situación personal, que ya estaba herida, el duelo me costó muchísimo trabajo levantarme, y no veía salida, o sea, tenía que hacer como ese equilibrio entre mi situación personal, mi familia, mi trabajo, en fin, mucha culpabilidad también, o sea, tuvimos 15 segundos para poder evacuar, claro, no evacuamos esas escaleras que están atrás, es donde nos quedamos, pues los que logramos alcanzarlas, donde nos quedamos, pero, pues, ¿qué haces después de esto? Y creo que ese es minuto cero, pues, todos tenemos ese momento en que es blanco, o sea, ya no sabes, ya no sabes por dónde, nadie te puede, sí la gente puede opinar, pero nunca tendrán las respuestas correctas, de hecho, ni hay respuesta correcta, tú tienes que inventar el camino que sigue, y es muy complicado. El tema de la resiliencia es justo saber si vas a reaccionar, o si te vas a dejar llevar por las circunstancias, y creo que en estas situaciones hay personas resilientes, o sea, que desde el primer momento reaccionan así, hay los que desarrollan la resiliencia en camino, o sea, tal vez se toman el golpe, es difícil como que empezar a ver claro, pero terminan levantándose y van para adelante, y hay los que no son suficientemente resilientes en esta situación, porque a lo mejor en otras sí, la resiliencia creo que no aplica, no es porque eres resiliente una vez, que lo serás siempre, y viceversa, o sea, no hay que confundirse. O sea, en este caso, yo considero que mi esposo socio fue una persona resiliente, o sea, nunca se dejó tronar, y yo considero que fui una de estas personas que desarrolló la resiliencia en camino, gracias a distintos factores, y les voy a decir, no pasa nada. Si ustedes hoy están con mucha presión, no pasa nada, o sea, yo creo que hay que aceptar su vulnerabilidad, para mí es el paso número uno de la resiliencia, es nada más saber que no somos superhéroes, solo somos humanos, y el punto es, si yo acepto mi vulnerabilidad, entonces ya puedo empezar a pensar cómo sanarme. Y la idea de esta plática, o sea, nuevamente, no es hacer una plática bonita, sino realmente que podamos pensar en estas crisis, y ver que sí podemos salir adelante, es complicado, sí, pero hay opciones. Y ojalá puedan, o sea, los que tienen hoy dificultades para saber qué sigue con su negocio, de alguna forma, yo les pueda no dar unas alas, o sea, ojalá fuera así, pero por lo menos invitarlos a pensar en algunas opciones, y sobre todo, que no están solos. No están solos, todos estamos enfrentando esta crisis del COVID-19, pero si regresamos a mi situación personal, en el momento, solo unas palabras claves, el tema de la frustración, yo estaba 100% dependiente, o sea, tienes una empresa que levantar, y no tienes ninguna gana, ninguna motivación, perdiste gran parte de tu equipo, en mi caso, yo fallecieron mi brazo derecho, y mi brazo izquierdo, o sea, perdía las dos personas clave de mi empresa, entonces, ganas de ir para adelante, ninguna, estaba herida, tenía una niña de cuatro meses, que también tenía muchas dificultades a raíz del sismo, tuve ocho meses de terapia física para volver a caminar, claro, el trauma, pues no es mío, o sea, es de la empresa, y es familiar, o sea, los tres miembros de mi familia estabas a mi esposo, yo y mi bebé, entonces, no hay hogar, o sea, no es de que te vas a trabajar, ahí es la crisis, regresas a tu casa, y ya hay alguien, ahí hay alguien para papasarte, nada de eso, ya no había hogar, es una crisis de comunicación, esta foto fue tomada por medios de comunicación, fui portada, claro, que nunca lo quise, pero fui portada dos veces de La Razón, muy buena referencia, periodística, entonces, crisis de comunicación, crisis legal, de saber, o sea, qué tanto como dueños de una empresa que reporta gente fallecida, gente herida, pues, cuál es mi grado de culpabilidad en eso, el reto de encontrar abogados de confianza, el vivir en lo negro durante ocho meses, entre que el duelo, que todos los trámites de seguros, de la gestión con los familiares, o sea, en fin, un back donde todo es negro, y entonces, ¿qué haces? ¿abandonas? ¿dejas? ¿qué haces? Entonces, pues, para mí, ahí retomé los cinco pasos de la resiliencia que indica la ONU, que existir, absorber, adaptarse, transformarse, y recuperarse, que ahí le añadí el trascender, porque para mí es sumamente importante, y son los pasos de la resiliencia en general, y entonces, pues, los quiero como que aplicar al tema de empresarios. lo primero es aceptar la vulnerabilidad, y ya lo comenté, o sea, creo que si no somos capaces de decir, ok, si las cosas van mal, y tengo retos que enfrentar, entonces, no podremos nunca salir de la crisis. ya después de que lo aceptamos, está el tema de crear un camino realista, una crisis sumamente complicada, necesitamos, entonces, aceptar que no vamos a poder resolver todo de un jalón, es una carrera de resistencia, y eso implica tener un camino hecho de pasitos. Cuando uno quiere subir a una montaña, subir al Everest, por ejemplo, tiene que dar pasitos de bebés, es pasito a pasito, pararse, respirar, volver a avanzar. Y ahí es exactamente igual. Si no hay pequeños pasos, si no hay pequeños logros que festejar, entonces, el camino va a ser muy difícil que podamos realmente seguirlo, porque nos vamos a desesperar, y va a ser un tema de depresión, de cansancio, de enojo, o sea, total que de abandono. Y les puedo decir, alguien me preguntaba, oye, ¿y a partir de cuándo ya no fuiste en crisis después del sismo? Yo sigo en crisis. Mi empresa sigue en crisis. Es muy complicado. Y ahora se añade la crisis del COVID-19, cuando ya estamos consolidándonos, la verdad es que sí sigo en crisis, pero pues ni modo, o sea, nos toca vivirlo así, entonces, mejor pues tranquilizarse, y hacer ese camino realista, para que justamente no se sienta que es un camino imposible, o sea, que es imposible de resolver. De ahí, la importancia de la resiliencia organizacional, en particular, el tema de que yo puedo ser resiliente, un líder puede ser resiliente, pero si atrás de él no hay un equipo resiliente, no hay un entorno resiliente, entonces va a ser difícil, porque nos van a jalar hacia el fondo. Y en nuestro caso, cuando nos pasó lo del sismo, uno de los factores más fuertes, de los dos factores más fuertes, de lo que me permitió salir adelante, es la resiliencia justamente de los, de mis colaboradores. Ellos fueron los que se levantaron primero, que nos marcaron de, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Dónde vamos a trabajar? Y esto me impactó, porque dije, a ver, ¿cómo les voy a decir que, a ver, espérame, a lo mejor ya no hay empresa y no tienes empleo? ¿De qué me hablas? Pues fue como retener este sentimiento de, ¿de qué me hablas? No sabemos qué va a pasar. Y si nos dar la cara y decir, claro, pues sí, adelante, mandamos un mail a nuestros clientes, a nuestros contactos, para decirles, denos dos semanas para organizarnos, o sea, comprar tiempo para pensar. Y el segundo factor, que está totalmente relacionado, son todos estos otros grupos de interés externos, clientes, prospectos, competencia, gremios, cámaras empresariales, que finalmente todos empezaron a voltear hacia nosotros, de una forma que no nos esperábamos, y que nos permitió, pues más allá de obtener apoyo físico en activos, etcétera, o sea, con donaciones de computadoras, donaciones de muebles, espacio de oficina, es el apapacho. Es el ver que no estamos solos, nuevamente, el ver que hay todo un entorno empresarial que está atrás de nosotros y que está reconociendo el valor de nuestro trabajo. Y que todos estos años para construir una empresa para construir una empresa, construir una marca, construir empleos, pues sí valieron la pena y que no hay que abandonar. Entonces, yo creo que no siempre es obvio y creo que todos nosotros hoy que estamos en crisis podamos identificar alrededor de nosotros todos estos agentes positivos que van a ayudarnos a salir adelante y que sintamos como esa resiliencia organizacional de, Ok, ¿qué tan fuerte es mi equipo? ¿Qué tan fuerte es mi equipo? ¿Qué tan fuerte son mis procesos para poder seguir adelante? ¿Qué tan fuerte está mi empresa económicamente? Es parte de lo que tenemos que construir. En el caso de los colaboradores, ¿por qué tuvimos esa resiliencia grupal de equipo? Viene mucho de la cultura organizacional, el crear un sentido de pertenencia, un sentido de responsabilidad, el empoderamiento, hizo que la gente supiera qué hacer después de esta crisis. Desgraciadamente, creo que esto es un trabajo o es una cultura que se crea, pero desde antes. Hoy que estamos en medio de una crisis, supongo que es bastante difícil crearla ahora si no fue creada antes. Sin embargo, no por eso vamos a tirar la toalla y creo que hay formas de ir desarrollándola poco a poco, a una distancia, aún en teletrabajo. Crear esa cultura del cambio, que no tengamos miedo, por ejemplo, de eso, del teletrabajo. Pues no hay otra opción, nos vamos a adaptar, hay que ser flexibles, da miedo, tenemos que usar nuevas herramientas tecnológicas. Estamos en una junta hoy de Zoom y a lo mejor nunca habían tenido juntas en Zoom antes. No pasa nada, es una buena oportunidad de aprender y de digitalizarnos y de cambiar la forma de hacer negocios. Y entonces, pues esto va con el tema de creatividad e innovación. Para mí la resiliencia del empresario es el saber identificar que ya la forma de hacer negocios del antes no puede ser la que sigue. Necesitamos adaptarnos, transformarnos y parte de la respuesta es creatividad. ¿Por qué? Porque el concepto de una crisis es que es algo que nunca se vivió antes, entonces no hay una solución ya escrita. La tenemos que escribir nosotros y entonces tenemos que innovar, tenemos que probar. Entonces, fail often, fail fast, es decir, equivocarse, fail often, equivocarse seguido, pero fail fast, equivocarse rápido. Es decir, me equivoco, pero me levanto rápido. Vuelvo a equivocarme, no pasa nada, me levanto rápido y voy aprendiendo cada vez que me caigo. ¿Para qué? Para llegar más lejos. Pero es parte, la innovación implica prueba y error. No pasa nada. Hay que intentarlo porque si no, hay dos opciones. O nos quedamos paralizados, nos quedamos esperando a ver qué pasa, esperando el golpe, esperando a ver si nuestra competencia también se muere, o nos movemos. Y así es la guerra, ¿no? O sea, yo espero a que me golpeen o yo tomo la batuta y voy para adelante. Y en este caso, creo que necesitamos ir para adelante y empezar a transformarnos aún con estos miedos. En nuestro caso, en el momento del sismo, pero ahora también con el COVID-19, este tema de creatividad, de innovación y entonces de la tecnología, son tal vez tres puntos que se deslindan, que se derivan de esto. Es uno, el tema de la gestión, saber gestionar un equipo en teletrabajo. Pues la tecnología, los diferentes softwares de gestión de proyectos, nos permitieron gestionar mucho mejor nuestro equipo. Y hoy también, cualquier duda que tengan al respecto, después, con mucho gusto les comparto cómo lo hacemos. Nos permitió también reinventar nuestros canales de ventas. Ya no hay citas posibles, sin embargo, hay redes sociales, hay hasta los canales de venta, pero también los argumentos de venta. Y el tema de la transformación de procesos, el digitalizar, el hacer que toda la talacha, pues ya la haga la computadora y que sea la gente que se dedique al tema únicamente de valor agregado para finalmente obtener una mayor productividad en un contexto de crisis. Después del sismo, teníamos, pues, solo durante mucho tiempo tuvimos un 40% de nuestra gente para operar. Y con ese 40% de nuestra gente, logramos en los ocho meses que siguieron el sismo, 25% de crecimiento. ¿Por qué? Porque ante la crisis nos despertamos como guerreros. Ya después vino el golpe, la pérdida de clientes, la pérdida de calidad, la rotación de personal. O sea, ya después, o sea, fue todo un tema. Pero mi punto es que nos transformamos y hoy somos una empresa mucho mejor organizada que lo que estamos antes. Entonces, ahora que llega esta crisis del COVID, no tuvimos otra opción que cuestionarnos de, oye, o sea, ¿cómo vamos a salirnos de esta? O sea, no podemos pedir otro crédito que pedimos el 20 de septiembre de 2017. Y, sin embargo, dependemos mucho de todas estas empresas que hoy están en el trabajo. Speak es una escuela de idiomas. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a mandar a los profesores dentro de los corporativos a dar clases de inglés, portugués, francés, etc. Ninguno de mis profesores hoy pueden ir a dar clases. Entonces, técnicamente, debería tener cero de facturación. ¿Y qué? ¿Y mantener la nómina? Entonces, lo bueno es que nos adelantamos y como a principios de marzo vimos la cosa venir. De hecho, no, a mitades de febrero. Y mandamos ya un comunicado a todos nuestros clientes proponiendo que sus clases se volvieran virtuales a través de Zoom. Para justamente no parar. Y más o menos la mitad de nuestros clientes aceptó. Entonces, hoy es lo que nos permite como que mantener un mínimo de operación. Pero también dimos otras oportunidades porque no podíamos, teníamos que compensar la pérdida de clientes aún así. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que tenemos competidores que no tienen la capacidad de dar clases de idiomas virtuales. O sea, no tienen el conocimiento y la experiencia. Entonces, hoy estamos tratando de recuperar su cartera. En fin, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Es que hay formas. O sea, no podemos quedarnos parados. Tenemos que innovar y ver qué es lo que sí sale bien, qué es lo que no sale tan bien. Y en el caso de la empresa de consultoría, la verdad es que estoy convencida que una crisis así que nos obliga a estar en nuestras casas, dejar de operar hasta parar plantas, es una muy buena oportunidad de reenfocarnos en lo estratégico durante un momento. O sea, olvidarnos un poco de lo operativo y pensar en lo estratégico. ¿Y saben qué? Pues varios de nuestros clientes lo aceptaron. Y entonces, pude vender proyectos de asesoría en responsabilidad social a empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque implica un trabajo más de escritorio, por lo menos para empezar y ya terminaremos los proyectos con todo lo que implica Campos después. Entonces, no ha sido un freno de venta, sino que le hemos dado la vuelta y hemos utilizado esta crisis como un argumento de venta. O sea, de oye, si tienes tiempo y si finalmente hay proyectos que ya no vas a financiar, que te ahorras porque ya no hay operación, dame este presupuesto y trabajamos en tu estrategia. Y así podría dar muchos ejemplos, pero sí nos podemos transformar. Eso es mi mensaje. Tienen que pensar fuera de la caja definitivamente. Y estar alerta, porque hoy hablamos de una pandemia, pero finalmente las crisis son un monstruo de varias cabezas y probablemente ya lo hayan notado. Evoluciona en el tiempo el tema, o sea, resuelves una crisis inicial, pero finalmente aparecen otras fuentes de incertidumbre. Si regresamos al caso del sismo, el sismo es mi punto de inicio definitivamente, pero después se transforma en crisis laboral, en crisis legal, en crisis económica, en crisis de comunicación, en crisis personal. Y con el tiempo las cosas se van modificando. Una crisis va bajando de importancia, pero otra explota el camino. Y hoy con el COVID-19 a todos nos va a pasar lo mismo. Hoy es una pandemia, pero ya empieza a ser una crisis económica. Al rato se va a transformar en una huelga, en una crisis laboral muy fuerte. Tal vez vamos a tener que despedir, y al despedir gente, pues tal vez eso haga que los demás ya no estén tan motivados. Entonces baja la productividad, mis clientes me siguen sin pagar, bla, bla, bla. No sabemos cuánto va a durar. Entonces necesitamos estar alerta para anticipar estas crisis adicionales que están llegando. Y finalmente ya lo mencioné, para mí la resiliencia del empresario debe estar basada en el tema de la red de apoyo, la red de contactos. Necesitamos analizar nuestro entorno de negocios para poder determinar en qué momento nos puede dar oxígeno. El oxígeno en estas épocas difíciles y hasta generar un efecto multiplicador para nuestros negocios. Les doy un ejemplo. Un ejemplo es, para regreso al tema de clases de idioma, empezamos a pensar, ok, ¿cómo podemos hacer para vender más, encontrar más clientes cuando las empresas están reduciendo sus presupuestos? Entonces lo que pensamos es que nuestros clientes finalmente son los directores de recursos humanos y afuera hay todas estas personas reclutadoras, o sea, pequeños despachos de reclutamiento que hoy, claro, que no están reclutando, no tienen ningún trabajo. Y sin embargo, tienen acceso a los directores de recursos humanos de muchas empresas. Entonces dijimos, ¿por qué no? Les decimos, oye, pues si gustas tener como un ingreso extra, vende mis servicios y yo te doy una comisión. Entonces, y estas redes ya las tenemos. ¿Por qué las tenemos? Pues, por ejemplo, a través de LinkedIn, una red social profesional. Pero también porque los conocimos en algunos eventos de gremios, de cámaras empresariales, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de cómo nosotros hoy estamos tratando de reinventarnos y que esto nos va a abrir puertas nuevas que de otra forma no hubiéramos considerado. Entonces, finalmente, nunca hay que desperdiciar una buena crisis. Es la gran oportunidad de aprender y cambiar. Estoy convencida. Somos una empresa diferente. Soy una persona diferente después del sismo. Hay que aprovechar la crisis para reinventarse. Es el reto, pero es la oportunidad también. Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Pues, ahí estamos. Las empresas que vayan a desaparecer son las que no habrán podido adaptarse a este cambio. Sé que es difícil, pero estoy convencida de que se puede. Hay que nada más dar ese paso atrás. Bueno, resiliencia, ¿no? Que es saltar hacia atrás. Y para mí es esto. Es dar el paso hacia atrás que sí cuesta, que sí duele, pero para poder salir adelante mucho más lejos. Entonces, aprovechemos este tiempo de pandemias para recentrarnos en la estrategia de nuestros negocios. Pensemos, o sea, repensemos nuestra forma de hacer negocios, veamos nuevas oportunidades de mercado, cambiemos el discurso comercial, o sea, hablando de ustedes, que muchos se dedican a la asesoría en gestión de riesgos. Es una oportunidad fantástica. Y tal vez que las empresas hoy, pues, ya están en el hoyo porque ya les tocó, ya es demasiado tarde de alguna forma. Sin embargo, van a ser las primeras después en invertir en sus servicios. Prepárense, preparen su estrategia para ser top of mind, o sea, que las empresas piensen en ustedes en el momento en que se reactive la economía, por ejemplo. Entonces, que su discurso sea más persuasivo. Empiecen a trabajar en crear alianzas, en crear nuevas bases de datos para poder acelerar cuando las cosas estén un poquito mejor. Ajusten sus procesos, empiecen a capacitense en temas tecnológicos. No sé, hay muchas ideas, pero es una gran oportunidad. Créanme que yo considero que hice una maestría acelerada con todo lo que nos pasó. Y sí, es sumamente triste. Es sumamente difícil, pero necesitamos sacar algo positivo de esto. Y entonces, capitalizar esa oportunidad que la situación desafortunada nos ofrece y convertirla en una fortaleza. Entonces, les dejaré con esta frase. Lo único constante es el cambio. Nada nos da inmunidad. Nadie es exento. Y no podemos pensar en todos los escenarios de crisis. Ustedes lo saben. Pero necesitamos aprender de las crisis pasadas para justamente poder prepararse mejor, volvernos más resilientes. Y si regreso a mis crisis iniciales que les platiqué. Con mis oficinas clausuradas, perdí muchos de mis activos. Con mi embarazo complicado y mis ocho meses en cama, tuve que aprender el liderazgo a distancia. Con el fallecimiento de mi colaborador, tuve que aprender a gestionar el duelo. Cuando inicié mi negocio y que no funcionó, tuve que aprender a gestionar flujos y a tener una gestión muy estricta de mis finanzas. O sea, nada de préstamo. Entonces, había que arreglarse con lo que había. No tenía la capacidad de pedir préstamo. Y después nos pegó esta crisis gigantesca del sismo, donde perdí mis activos. Tuve que liderar desde mi cama. Tuve que tener el duelo dentro de la empresa. Y tuve que gestionar un flujo nulo y complicado. Entonces, pues ya lo bueno es que había vivido muchas crisis. Había aprendido. Y creo que eso nos ayudó también a salir más, no sé si más rápido, pero de forma menos dolorosa de nuestra crisis. Entonces, pues igual ustedes, saquen provecho de crisis que ya han pasado y aprovechen esta crisis para aprender. Y para entonces poder salir más fuertes de todo lo que vaya a seguir. Y les dejaré con esta frase que me encanta y que es, terminé mi libro, Minuto Cero, con esta frase, porque es lo que nos hemos repetido con todo nuestro equipo. Es porque no sabíamos que era imposible que lo hicimos. De haber sabido todo lo que íbamos a tener que enfrentar, de haber logrado medir la enormidad de nuestra crisis. La verdad creo que sí hubiera abandonado, o sea, nada hubiera podido hacerme salir adelante, pero pues sí se podía. Nada más que los frenos son los que tenemos en nuestra mente y si los quitas, pues vas más lejos. Eso es el, pues el seguiré de esta pequeña plática y abierta a recibir todos los comentarios, todas las preguntas, dudas que puedan tener, encantada de conversar. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bueno. Gracias. Muy interesante. Nos hace falta escuchar de personas con esas sensibilidades. Gracias. Por aquí veo que hay mucha gente que te aprecia y que tiene, que tienen muy buena estima. Voy a compartir también aquí en pantalla algunos de los comentarios de los compañeros. Por ejemplo, tenemos, un segundito. Vamos a poner esto aquí. Nos dice Bernardo Hernández. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, y saludos al próximo de la Universidad Lucena. Tenemos también por aquí a Wilfrido Rosales. Saludos a Eduardo. Que dice, gracias a los organizadores por esta conferencia, saludos desde Ecuador. Tenemos a Luis Eduardo que dice, amiga, te admiro tanto. Dice, más que nunca tu experiencia será muy importante para evitar el sufrimiento de las quiebras y el desempleo. Peña, por aquí nos dice, bueno, un abrazo muy grande. Carlos Acevedo dice, bueno, buenos días. Ahora viendo la escena del Aogo 286 me removiste muchas cosas. Dice, Béverly Hernández, no permitir que el miedo nos paralice. Gracias, bueno. Unidos entremos adelante una vez más. Carlos Acevedo nos dice, tú mencionaste que saliste durante la evacuación. Dice, ¿desde dónde saliste? Ya que hay teorías que no debes evacuar. Pero veo las fotos. Tú estabas en el piso 6, es correcto. Y tenías la carriola de tu hijo o hija en la oficina. ¿Es cierto? ¿Te dejo la palabra? Sí. No son temas que platico mucho, el cómo lo hicimos, pero sí es cierto. No se debe evacuar cuando tiembla. Estoy totalmente de acuerdo. Evacuamos. No sabría explicarte por qué, pero nuestro protocolo de evacuación era, nosotros teníamos un open space, entonces toda la oficina estaba abierta y había muchísimo espacio, entonces fluía muy bien, digamos, la evacuación y daba directamente a las escaleras de emergencia. Y siempre dijimos, hay que salir a las escaleras, sentarse y esperar a que pase. ¿Por qué? Porque las escaleras eran escaleras independientes al edificio. Entonces, sí, no hubiéramos debido salir. Si habíamos seguido la recomendación de que cuando tiembla no hay que salir, lo hicimos. Y eso salvó muchísimas, muchísimas vidas definitivamente. Si estaba en el sexto piso, es correcto. Y si la carriola de mi hija estaba ahí, y no sé si tú estuviste allá, pero sí, y sacaron la carriola, o sea, sé que los chismes, sé que creo mucha, pues mucho miedo, o sea, supe que habían tenido la duda de si tenían que buscar a un niño ahí, pero no, o sea, salí con mi bebé a las escaleras. Pues así que, impactante la experiencia, es fácil decirlo, pero yo creo que estar ahí debe ser, pues, muy traumatizante para muchos. Espero que hayamos contestado, por medio del buen, tu pregunta, Carlos. Tenemos por aquí también, ah, dice, y el doctor Eric Hassan fue quien que operó, ¿cierto? Sí, sí, es correcto. Bueno, de acuerdo. Sin más comentarios, pero sí, sí. Dice Cristina, ¿hay una relación entre resiliencia organizacional y el concepto de Peter Sands de organización inteligente, una organización que aprende? Pregunta de Cristina. Pues, mira, te voy a ser muy sincera, Cristina, no estoy familiarizada con la definición exacta del concepto de organización inteligente, de la organización que aprende, pero de lo que entiendo, definitivamente yo diría que sí, nuevamente no soy experta, entonces no quisiera opinar demasiado, pero la resiliencia organizacional está basada definitivamente en lo que aprendimos como individuos y como equipo. Cuando yo mencionaba el tema del empoderamiento, esto para nosotros, ¿qué implica? Hacer que la gente se dé cuenta de que puede más de lo que piensa y a lo mejor más de lo que jefes anteriores les dijeron que podían hacer. Entonces, como que los soltamos a que intenten, o sea, cuando tienen una problemática, les decimos, pues tú resuélvelo, si no lo logras, no te preocupes, regresa conmigo con tres opciones de soluciones y ya juntos vemos qué hacemos. Pero sí dejamos que se equivoquen, dejamos que intenten, porque consideramos que este empoderamiento es enseñarles que confiamos en ellos y también enseñarles que si se equivocan no les vamos a gritar, no los vamos a despedir, sino que es parte de la curva de aprendizaje y de crear mejores profesionales. Entonces, si lo aplicas a una persona, claro, desarrollas a esa persona, pero cuando lo aplicas a un equipo, crea un equipo inteligente, una organización inteligente que entonces sabe reaccionar sin que tú tengas que estar. Y en nuestro caso, yo estaba en el hospital, mi socio estaba viendo los temas legales y financieros, entonces no, y nuestros brazos derechos respectivos habían fallecido. Entonces, los que reaccionaron fue realmente el nivel tres, o sea, dos niveles jerárquicos debajo de nosotros y supieron reaccionar de forma fantástica. O sea, no hubiéramos podido reaccionar mejor para asegurar que la empresa siguiera adelante, o sea, los primeros, la priorización de los procesos que no había que parar, etcétera, etcétera. De acuerdo, muchas gracias. Dice Roberto López, gracias por compartir, saludos de los Mochi Sinaloa. Dice Beverly Hernández, genial, bueno, las clases en línea, eres persona resiliente y una empresa resiliente, mejor versión. La Universidad de Ducems dice, ¿qué software recomienda para la gestión de proyectos? ¿Alguno es gratuito? Hay muchos gratuitos, la verdad no los conozco forzosamente, pero nosotros usamos uno que se llama BaseCamp, se escribe B grande, A-S-E-C-A-M-P, y entonces es un sistema donde creas proyectos, creas un proyecto, te abre como una nueva página, donde todos los invitados van a poder compartir tareas, entonces yo puedo crear una tarea y asignarla a Daniel y darle una fecha como que de entrega, Daniel va a trabajar, va a tener dudas, entonces puede ahí escribir sus dudas, yo voy a poder contestarle para que él pueda avanzar, vamos a mover juntos la fecha de entrega y cuando él termine me va a reasignar la tarea para que yo revise y apruebe, y finalmente ya que está aprobado, le vamos a dar la palomita de que ya está cerrado, y así con el número de tareas que queramos, con el número de personas que queramos, en una tarea puedes tener 50 personas si quieres, o puedes tener 3, y para nosotros es clave, eso nos ahorra, no nos mandamos ningún correo electrónico dentro del equipo, jamás, entonces no tenemos este problema de tener correos saturados, o sea, sí lo son, pero de correos externos, pero no de correos internos, y entonces todo lo platicamos a través de Basecamp, este software de gestión de proyectos, y aparte tenemos un chat interno que donde platicamos de lo más inmediato, pero si no, todo está documentado, lo que permite también poder encontrar áreas de oportunidad hasta en cierto momento culpables cuando hay un conflicto interno de quién se equivocó, quién no hizo, quién se tardó demasiado, nos permite tener como todo documentado, y entonces tomar las medidas, cambios de procesos que sean necesarios, pues bastante rápidamente. De acuerdo, gracias, gracias Gwen. Voy a, ya no voy a compartirte las preguntas en la pantalla, pero dice Eremi Bonilla, muchas gracias Gwen por tus aportes, son de gran ayuda. Dice Luis Manuel, muchas gracias, muy interesante lo que planteas. Dice Guillermo Moreno, saludos Gwen, siempre aprendemos de ti. Te digo que eres muy querida Gwen, por lo que veo. Dice Graciela, muchas gracias Gwen por compartir tu experiencia, siempre es un gusto escucharte y que nos invites a reflexionar sobre todo a la acción. Un abrazo a distancia. Dice la Universidad de Ucens, ok, le comenté a Luis Eduardo, ah, perdón. Voy a abrir por aquí el micrófono a Luis Eduardo, quien va a comentar algo, le voy a pedir que sea breve para ver si podemos darle la palabra a algunos más para que comenten. Adelante, Luis. Gwen, muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Este, breve, ¿cómo notas y cómo cambias estos procesos de negación que detienen el empezar a marchar? Sobre todo, también pensando que viene un cambio muy profundo, es un cambio mundial muy profundo el que viene y que, por supuesto, se requiere empezar a avanzar y avanzar en generar talento, en generar creatividad, posiblemente esta idea de pensamientos laterales ante una situación muy novedosa. ¿Cómo nos movemos de la negación y cómo comenzamos el proceso creativo? Gracias. En nuestro caso, otra vez, no soy forzosamente experta en todos estos temas, pero lo que nos ha funcionado es que venga, o sea, ahora sí, hubo diferentes tiempos. Después del sismo, los primeros días, dos, tres semanas, quien tomó la batuta fue nuestra gente, pero después ya necesitaron como tener nuevamente un liderazgo, una fuente de admiración, de inspiración. Y entonces, es a eso que voy, que nosotros siempre fuimos, después de estas semanas muy, muy difíciles, siempre fuimos los que tratamos de traer nuevas ideas, ideas de cambio, de transformación. La verdad no fueron, y de hecho, parte de la rotación de personal viene de eso, o sea, fueron muchísimos cambios en los procesos, ya no era hacer lo mismo de antes, era como romper hábitos de trabajo y no fue forzosamente muy bienvenido. Es complicado la gestión del cambio, pero, pero total que nosotros fuimos los que trajimos las ideas, los que inspiramos y al día de hoy, o sea, para hablar de esta crisis del COVID-19, todo nace de nosotros. Es difícil, o sea, yo no soy, por ejemplo, yo no soy una persona muy, muy creativa, o sea, soy buena como para operar, para aplicar, pero no soy muy creativa. Mi esposo es mucho más creativo y entonces logra como que emitir muchas ideas. Después hay que, hay que, hay que limpiar, hay que aplicar, pero entonces cuando, cuando nos presentamos con nuestros equipos de trabajo, los inspiramos. Los inspiramos porque justamente ven que no están solos y que somos como llenos de recursos porque, pues, y por aquí, si lo intentamos por aquí, luego lo podemos intentar para allá y si no nos va bien, entonces vamos para allá. Y esto hace que su negación, o sea, hay dos opciones. Bueno, de hecho hay tres. O creamos líderes, o sea, nuevos líderes porque son agentes de cambio y son inspirados, creen en la posibilidad de salir adelante, creen en las nuevas ideas, están dispuestos a intentarlo, aunque pueda costar y aunque pueda no funcionar. Hay los neutros, que son más observadores, que como que les cuesta trabajo aceptar el cambio, pero tampoco resisten, o sea, están como que en medio. Y hay los que resisten y que si nos dedicamos a tratar de hacerles cambiar de opinión, nos vamos a desgastar. Estas personas son las que van a crear ruido, mal ambiente y nos van a desgastar como líderes. Entonces, muchas veces dedicamos la mayoría de nuestro tiempo en esas personas. La verdad es que nosotros tratamos ahora, después de muchos años de experiencia, de dejarlo. No pasa nada. No todos pueden estar convencidos. Entonces, nos enfocamos en los agentes de cambio para que sigan con esta motivación y transformar a los neutros en agentes de cambio. Y entonces, y es así que nace la innovación y esta motivación para intentar salir adelante. Pero para mí viene, no puede venir nada más de la gente. O sea, nosotros como líderes tenemos primero que ser resilientes e innovadores y entonces ya después nuestra gente podrá seguir y nos podrá sorprender definitivamente. Muchas gracias, Juan. Voy a dejarle el micrófono a Denis Bonilla, únicamente ya ahora va a ser a él. En lo que ahí se prepara, comenta Gloria Fernández desde Monterrey. Dice que saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos para todos. Te mando muchos saludos. También Armando García, nos dice excelente plática. Saludos desde Sonora. Felicidades a los organizadores. Mariano Catadise. Bueno, voy a dejarle aquí la palabra a Denis antes de que se nos termine el tiempo porque requerimos terminar esta sesión. Adelante, Denis. Hola, mucho gusto. Gracias por permitirme la participación. Buen, un saludo cordial hasta Francia. Ahí Cristina hablaba algo sobre las organizaciones inteligentes. Es muy importante la participación, establecer un plan de contingencia y continuidad de negocios mediante la participación. Ok, yo involucro al personal de finanzas, al personal de salud. En este caso, por ser una cuestión de una enfermedad, de una pandemia, es importante incorporar al personal de salud, personal operativo, y así es como venimos y resolvemos el problema como un equipo. Gracias, Juan. Gracias a ti. Gracias, gracias. Esto es un tema muy importante, el involucramiento. Gracias, Denis, por insistir en esto. Nosotros claramente el tema de involucramiento y entonces el tema de comunicación y de confianza. Porque pues está relacionado y para mí primero es generar esa confianza y para después poder generar el involucramiento. La gente necesita saber que puede confiar en nosotros. Hay una crisis y entonces deben saber cuál es la situación y confiar en que lo que les estamos contando es la realidad. A raíz del sismo fue la duda. ¿Qué les decimos? ¿Les decimos que estamos como posibles inculpados de homicidio o no les decimos? ¿Les decimos que no tenemos ni idea de cómo vamos a poder seguir adelante económicamente? Entonces, tomamos esa decisión de sí desearles las cosas, pero ni de maximizarlas para que no se espanten, ni de minimizarlas para que entiendan que estábamos en una situación muy complicada y que finalmente el patrón es humano. Y necesitamos entonces aparecer como humanos diciendo las cosas tal y como son. ¿Y qué logramos con eso? El involucramiento de todas las áreas, de todas y cada una de las áreas y de todos los niveles jerárquicos también. Todo el mundo como que se puso la camiseta para poder seguir adelante. Muy bien, gracias. Alberto Reyes, rápidamente cerramos contigo, se nos termina el tiempo. Y por respeto aquí a Gwen, en la diferencia de horario, cerramos con tu comentario, Alberto. Bueno, bueno. Listo, Alberto, adelante. Listo. Gwen, buenos días. Realmente las experiencias que has pasado abren muchísimo el abanico de ser resilientes, no únicamente por la pandemia, sino por las experiencias que has tenido en la vida, por las experiencias que has tenido por fenómenos como el temblor. Y eso creo que a todos nos ayuda muchísimo, ¿no? Siempre hay que sensibilizarnos al cambio y esto es lo que en lo personal creo que nos va a ayudar a muchísimas personas. ¿Qué nos puedes recomendar para los que no nos sensibilizamos al cambio, nos oponemos a él? Perdón, se cortó un poco al final. Perdón, perdón, disculpame. Sí, te comentaba, ¿qué experiencia nos puedes, o qué comentario nos puedes dar a la gente que no nos sensibilizamos al cambio, los que oponemos resistencia? Hay mucha gente, como tú mencionaste anteriormente, hay mucha gente que se atora y no quiere, no quiere. ¿Qué, este, nuevamente, qué comentario nos puedes dar para, pues, la gente que movemos a la gente y jalar a esa gente que no, que se opone al cambio? Ok. Demostrarles lo bueno del cambio, o sea, lograr llegar, primero pasitos a pasito, o sea, paso a pasito a pasito. Entonces, dar como el primer paso y hay resistencia, sí, pero lograr enseñar que este primer paso valió la pena. Entonces, ir así, paso a paso, demostrando lo bueno y, sobre todo, tener agentes de cambio. Es decir, que si el director, el dueño, el que está a la cabeza, dice que el cambio es bueno, la gente no lo va a escuchar. O sea, lo va a escuchar porque es el jefe, pero pues es el jefe. Entonces, no lo va a creer igual que si es un compañero. Entonces, se necesita crear este equipo de agentes de cambio. Claro, es totalmente informal, pero uno tiene como que identificar a estas personas que sí están entendiendo y sí podrían como promover ese cambio. Porque entonces va a ser, pues de alguna forma, más fácil como manipular, pero en un buen sentido a los demás. O sea, van a escuchar a su compañero y ya van a cerrarse ante el cambio. También como jefes, pues a veces para empezar hay que imponer. Y estoy pensando, por ejemplo, en el software de gestión de proyectos que estaba comentando. Como la primera vez que lo pusimos en marcha, o sea, la gente se cerró totalmente. Y me, no, qué pérdida de tiempo tener que documentar y escribir todo el tiempo lo que hacemos. Y hoy es una droga en el sentido de que todos dependemos de esta fuente de información que nos permite justamente tomar decisiones de una forma mucho más ágil. Entonces, pero eso no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos impuesto desde un inicio. Pero justo es porque lo usaron y dieron los buenos resultados y las buenas consecuencias sobre su trabajo. Entonces, lo aceptaron y hoy son los primeros en recomendar a las demás empresas de, ¿qué? ¿No usas un software de gestión de proyectos? Entonces, sí, es mucho esto crear pequeñas victorias y encontrar quién las vaya a compartir con los demás. Muchas gracias. Miguel, gracias. Wilfrido, rápidamente, danos tu comentario, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Excelente poder compartir tus reflexiones, Wayne. Pero la mayoría que hace resiliencia, que hace procesos de prevención, no están dentro de un campo político. Y a pesar de que vemos muy bien los agentes de cambio, ¿cómo podemos trabajar? A pesar de que hay, te digo, el enfoque del marco de Yogo que no llegó y el nuevo enfoque del marco de Sendai, que muchos países no cumplen a su totalidad los indicadores, como nosotros creemos poder generar ya al nivel de política pública la resiliencia para poder llegar a aquellas personas que se resisten, aquellas personas que están en un proceso de cambio, aquellas personas que cada día fortalecen como agentes de cambio la resiliencia, pero desde ese punto de aquellos que hacen política de Estado y que gobiernan y que, para mi criterio, hoy necesitan una fortaleza en este campo, la resiliencia. Gracias por tu pregunta. No estoy segura de poder contestar, porque creo que no es mi lugar. Nuevamente, yo soy empresaria. No hemos recibido apoyo de nadie o de ninguna entidad de gobierno con las crisis que hemos pasado. Entonces, siempre he aprendido a funcionar sola, a salir adelante sola. Y entonces, hasta en los peores momentos donde de verdad me hubiera gustado que alguien se acercara para decirnos, oye, necesitan algo desde el gobierno, eso no pasó. Sí hubo apoyos a raíz del sismo, pero no sé bien cómo funcionó, pero total que nosotros nunca supimos, nunca vimos, nunca nada y nunca recuperamos absolutamente nada. Entonces, yo no quiero poner en las manos del gobierno mi futuro. Y no es que no crea en ellos, nada más que necesito ir como más rápido y entonces mi forma de ir más rápido es trabajar como por mí misma y ir compartiendo mi experiencia de alguna forma para que otros empresarios que necesitan salir adelante puedan, no sé, sacar algo de conocimiento de mi experiencia. Y yo acepté publicar mi libro y contar mi historia, o sea, mi experiencia como empresaria porque siento que es como mi aportación porque muchas veces las soluciones que se pueden proponer son a más largo plazo y a lo mejor no están tan aterrizadas a lo que realmente vivimos en lo cotidiano. O sea, ¿cómo voy a pagar mi nómina la próxima semana? Pues, o sea, depende de mí y lo necesito resolver ahora y creo que entre empresarios lo podemos platicar. Y cuando me refería a agentes de cambio me refería realmente a agentes de cambio internos a las empresas. El tema de gobierno es sumamente importante pero yo no espero eso como para transformarme y para velar a conservar los empleos de mi empresa. No espero haber contestado bien. Muchas gracias, Gwen. Se nos terminó el tiempo voy a darle la palabra a nuestro presidente el arquitecto Mariano Catase para que cierre esta sesión. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Habíamos quedado contigo de poder que estuvieras libre a las 12 nuestras a tus 6 de la tarde. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Realmente es muy valioso escucharte. Es la segunda hora que la segunda ocasión que me toca hacerlo y siempre he estado encantado desde el primer momento en que te vi en el foro de Araízo en la Ciudad de México. Para terminar ya nada más le cedo la palabra a David Alvarez a nombre de Universidad Ducend y a Gonzalo de la Peña a nombre de ACPROC quienes somos los que estamos organizando este programa académico de conferencias y cursos virtuales pues aprovechando y dándole el lado positivo a la crisis y a la cuarentena que tenemos hoy en México. Muchas gracias, Gwen. Un abrazo hasta Francia. Adelante, David. Hola, Gwen. Pues gracias, gracias por tu participación. Igual ha sido un gusto estar desde Arise y el día de hoy escuchándote. Por ahí me comentaba una amiga que aquí en Veracruz hay un lugar donde hacen limpias. El doctor Donald Solano me encargó pues agradecer a nombre de la Universidad de Ucens la participación de ustedes. Obviamente el organizar este evento la universidad siempre está interesada en difundir el conocimiento y obviamente aquello que nos haga mejores. En este caso pues obviamente esto de la resiliencia es para todos como bien lo dice tu libro y es la idea ¿no? Promover esto. Algunas de las maestrías que tiene la Universidad de Ucens pues también tocan temas como esto por ejemplo la maestría en gestión integral del riesgo o la de seguridad y salud en el trabajo enfocadas a temas relacionados con ello y pues bueno enhorabuena te agradecemos el hecho de habernos dedicado estos minutos esta hora y un abrazo hasta Francia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los organizadores creo que es una muy buena iniciativa que nos permitan pues aprender documentar más sobre temas de resiliencia de gestión de crisis yo seguí su plática de la semana de la semana pasada y la verdad es que creo que sumando lograremos definitivamente ir más ir más lejos y darnos ese apapacho aunque sea virtual para tener las fuerzas y el ánimo para seguir adelante entonces gracias a todos por su tiempo por haber tomado el tiempo de escucharme estoy a sus órdenes vi por aquí que alguien estaba preguntando nuevamente el nombre del software de gestión de riesgos propongo que me manden un correo electrónico y así podemos intercambiar con muchísimo gusto. Muchas gracias Gonzalo Pues es un gusto escucharte como siempre Si puede por favor tú cerrar ya la reunión Sí, por supuesto y bueno pues agradecerte a nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil la Universidad Docents y por supuesto la CEPROC por su participación para nosotros es muy importante todo esto que estamos organizando les recuerdo a todos que no es la única hay muchas más conferencias pero por supuesto pues contigo siempre es un gusto escucharte gracias y que tengas buen día allá en Francia estás amaneciendo ¿no? No, me voy a acostar ya tengo que dar de cenar a mis hijas empieza la segunda jornada está bien pues muchas gracias nuevamente gracias a todos adiós muchas gracias 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 a todos chao gracias 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 Daniel gracias a todos gracias Daniel gracias Daniel gracias gracias bendiciones buen bendiciones feliz tarde buen buenas noches para ti muchas gracias y gracias Daniel por moderar esta sesión gracias un gusto un placer bendiciones que duela la amiga mucho gusto mucho gusto mucho gusto